En esta ocasión voy a hacer una serie de videos, obvio con mucha paciencia, mostrando uno de los tantos procesos que uso para poder grabar un coder. Abrimos cualquier programa de grabación. Bueno, en esta ocasión, el que yo uso es el programa de grabación Pro Tools. Y esperamos que cargue. Afinamos la guitarra que está conectada a nuestra interfaz de audio y la afinación que usaré es un tono abajo de la afinación estándar del cover original. Es decir, la canción original está en Fa sostenido menor y la grabaré en Mi menor. Escribimos el nombre del proyecto. Insertamos un metrónomo a 120 BPM con su respectiva configuración. Luego insertamos un track para grabar la guitarra y le asignamos un nombre para que se identifique de los demás tracks que vamos a hacer. Grabamos la intro. Escuchamos los errores para luego en el siguiente proceso modificar y si es posible, regrabar algunas partes defectuosas. Escuchamos los errores para luego en el siguiente proceso modificar Luego que ya está todo listo, abrimos otro canal para grabar otra guitarra una octava más abajo de la guitarra ya grabada anteriormente. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es el que me va a emular la guitarra con efectos? Bueno, en este caso voy a usar el efecto de distorsión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense. Chao.